pasamos a la sección al chile sí bueno acá hay un comentario un vídeo de una chica que no quiere que normalicen la relación de agus y fer porque ella es menor de edad yo no tengo ningún problema con ellos pero no normalicemos que su relación esté bien porque ella uno es menor de edad y se llevan cuatro años y la neta cuatro años son un chingo de diferencia más cuando eres puta menor de edad sólo esperemos que eso no termine muy entonces la fernanda le dice no en ocho meses ya soy legal así ya no hablan más hasta ahí yo primero leí eso y dije bueno pues la chica se está preocupando tal vez no porque en los comentarios le colocaban que fer no estaba manipulada como usualmente pasa en las relaciones de ese tipo y ella comentaba que sí que sí creía que estaba manipulada hasta que después de un momento apareció el comentario de esta chica respondiéndole a enfer ahí vemos si aguanta su relación amigos en recontra mala leche pues o sea prácticamente le ha dicho de que van a terminar que que ocho meses ocho meses no van a pasar y ahí me doy cuenta que no le interesaba para nada el tema eso de menor de edad solamente estaba fregando y como yo vuelo la mala onda y la cizaña pues les tuve que responder y también respondí en ese comentario porque si medio medio cosas y como que haya pues no te hagas aquí andre cuadros le dice el amor no tiene edad si ambos quieren estar juntos es su problema a gusto la respeta muchísimo es mejor no opinar de relaciones ajenas y de aquí pues dije hay verdad que hay una edad de consentimiento pero no estaba enterada cuál era la edad exactamente yo suponía que de 16 aquí según estas fuentes que busqué si en europa es de 16 años para río en latinoamérica en general porque el cambio por países es de 14 a 16 pero en méxico hay lugares o sea estados que la edad de consentimiento es de 12 años 12 años no les parece un poco bastante entonces en teoría no estaría faltando a la ley aclara aquí si tú estás con alguien si tú eres mayor y estás con alguien menor a la edad de consentimiento ahí si vas a tener problemas de frente a la prisión sin preguntarte y a pesar de todo esto no olvidemos que también está la familia que avala la relación de fer y agusto que podemos decir los externos a eso y bueno la fer estaba con un poquito triste imagino decía tengo problemas de autoestima si no vuelvo a subir nada en meses ya saben porque estaba media triste pero hizo un live con el abu y se vieron bien a primero se puso celosa con él después reclamó porque ahora se tiene que bañar todos los días porque ahí está su novio dije ya pues gente qué horror esto de vivir con con tu novio y tener que bañarte todos los días para que piense que no eres o sea que no te bañas todos los días me tengo que bañar todos los días todos los días es lo más horroroso del universo y puede pasar de tóxica a romántica así de rápido es mi novio de siempre para siempre y por siempre y por siempre es que yo con tu amor amor me siento la persona más millonaria del universo tu amor no es todo ella y nunca me escucha hermano nunca me nunca me da atención que pacho mi amor qué pacho qué pacho qué pacho qué pasó con tu modo de rockstar a ver qué pasó quítate quítate bueno yo creo que estaban jugando pues no porque a ver si uno de verdad realmente realmente es tóxico no lo va a mostrar en un live y nos enteramos que ya se conoció con los suegros pero solamente por videollamada pero así conoce sus suegros por videollamada me cayó también tu papá si no mi papá es un es bueno para el juego igual que mi papá si mi papá es un un loquillo como le habrá ido a mí me da como palta cuando le presentan así a la familia es como roche no igual para los fans de la fair yo les aviso que ella está participando en un en unos premios ahí en chile como mejor tiktoker y si quieren ir a votar porque solamente puede votar una vez la cuenta así que si quieren se tienen que crear más cuentas si quieren apoyar más veces ahí les pasé el dato pasamos a la sección colobo extrañor el rod contreras usó un audio de deco o sea con la canción del deco en cuando entonces cuando tú entras al audio aparece el deco aparece domes y rota y los tres arriba y obviamente la gente quedó sorprendida el estaba hablando de otra cosa creo que estaba contento porque había llegado a tantos millones 28 me parece pero la gente se fijó en el audio y no queda ahí porque luego usó un audio que hacen mucho los edits de rod lipa esa canción que dice que está tatuada en su piel ya bueno es así yo si lo he escuchado es cierto que lo utilizan bastante en los edits de rod lipa y entonces la gente también quedó la gente quedó asombrada y obviamente emocionada en los comentarios además no quedó ahí porque reaccionó a un edit de la chelly house con un jueguito o sea nos fuimos con todo este día rod y tanto que nos fuimos con todo que les cuento que el rod contreras tiene otra cuenta en instagram donde no sé cómo pero sacaron de que sus nombres anteriores a ser rod contreras eran Kimberly Loaiza o Juan de Dios Pantoja y la teoría está de que él usaba esos nombres para tener más seguidores aquí está la lista de todos los nombres que utilizó ustedes lo pueden chequear aunque a muchos no les gusta o a muchas no les gusta el chipeo este de Carol Treras pues ellos siguen siguen juntos siguen colocando videos siguen comentándose esto del corazón verde creo que ya quedó como símbolo para los dos y creo que ya ha bajado un poco el hate porque ya están mitad mitad ya no veo tanto hate en los comentarios la cosa es de que por fastidiar le preguntan en un live que fue con la venezolana que te besaste Rod Contreras pero nadie dijo que era beso es más la misma persona que hizo el edit puso casi se besa parece beso no dijo que era beso y el rod le reclama por un regalito que le dio porque el él dice que le regala cosas solamente a personas importantes ¿Cómo crees que lo voy a perder? ¿Tú lo perderías primero que yo? ¿Tú lo perderías primero que yo? Jamás yo nunca me quito este anillo jamás ¿Qué es? Los collares si me los quito ajá si yo me quito el collar si yo me quito algo que me regalaron es porque al chile me vales verga pero tú a mí no me vales verga pues yo veo que sí no me vales verga lo guardo y lo cuido cuando sé que por ejemplo lo puedo perder tú sabes por qué por borracha me lo quito pero esto no se debe quitar yo no me quito ni los collares ni para dormir ni las pulseras ni los aretes nada son regalos que te dan los amigos son importantes entonces si tú no me enseñes ese anillo son importantes entonces si tú no me enseñes ese anillo este anillo no lo voy a enseñar este anillo aquí pegó una no hombre caro me decepciona te están viendo 25 mil personas ay no no caro te tengo bien atravesada bien atravesada ya le dijo que es importante lo que sí borró las fotos que tenía con la Ian Fer sobre todo la foto donde él estaba cargándola si se acuerdan y ahora pues sacaron un video que Carol posiblemente le esté copiando a Fer en el flow de vestirse como Fernanda y al parecer hay gente que dice y que la acusa de estarse copiando de la esencia de Ian Fer hasta allá hay personas que dicen que Carol se quiere parecer a Fernanda también a Carol la acusan de bajarle a Rod Contreras a Fernanda y ella misma comenta en el video na na que ver el Rod estuvo en un concierto con Daniel con Brianda con Vane celebrando disfrutando los habrán invitado uy que bien ¿no? les va bien en México con esto de la pandemia por su parte dicen que la Dome se puso implantes ¿quién lo dice? pues lo dice una amiga del cole encima saca pruebas de que ellas estudiaron juntas de que ellas eran amigas de que se hablan por DM que la Dome las sigue que le responde todas sus historias y bueno si eres tan amiga porque harías un comentario como que si si se puso implantes y harías un video y todo igual que haga lo que quiera con su cuerpo así el Kerlex también hace lo que quiera con su cuerpo porque se puso a bailar y la gente quedó sorprendida en los comentarios dicen yo jamás en mi vida pensé que Kerlex bailaba de esa manera pues coordinados y está amigos y le comenta a la Nacha ya casi ya casi se van a ver porque ella dice que le duele tenerlo lejos ya se ven los enamorados ya ves que iban a volver pasamos a la sesión el Kunno se fue también a otro concierto con Mitch, con Eddy aparte que hicieron videos de TikTok y acá vamos a apreciar un ratito la química que tienen Eddy con Mitch el Eddy el perreador sigue perreando hasta el final y los dos se dicen te amo, te amo más y bueno Kunno habrá sido el mismo concierto de Rod no, no, si no se hubieran visto la cosa es de que Kunno nos explica que su amigo Adriano Sendejas y su hermano Samadhi pues van a estar en un reality de baile en Telemundo es por eso que él se va para allá para los Miami's decía que mis dos personas favoritas en todo el mundo Adriano Sendejas y Samadhi van a estar en Asis bueno continuo que me acabo de decir que mis dos personas favoritas en todo el mundo Adriano Sendejas y Samadhi van a estar en Asis de Baila por Telemundo para que obviamente toda mi gente y mis brillos vayamos a apoyar a estas personitas que quiero tanto que de verdad son mi familia y la verdad, la verdad, la verdad yo mucho de realities no veo así los de baile pero las parejas que han invitado me llaman bastante la atención así que posiblemente lo vea le siguen haciendo edits al Kunno con esa canción de élite bueno no, esa cuando le dicen posiblemente sale en élite y él hace caras o sea, yo me mato de risa porque siempre le ponen esa canción y el Kunno ya, también se ríe y dicen ya, diviértanse solo viven relajados lo hacemos Kunno, lo hacemos pasamos a la sección Privé, quédate aquí para ver a Privé ustedes no van a creer esto pero la pareja del año se separó por un momento o sea, por un momento nada más estuvieron como peleados Orson colocó experto en y vale, colocó hay señales que no se deben ignorar y corazoncito roto pero ya ahorita, ahorita hace poquito en esas horas pusieron una foto en sus historias entonces ya todo bien y arreglado pareja del año dicen que Naim le comentó a Angela a pesar de todo eres muy fuerte y que Angela borró el comentario pues en este edit Naim también comentó según esta chica ¿por qué borras el comentario de Naim? donde decía que él no puso eso y que le dejaran meter en polémicas y la chica dice que no que ella no lo había borrado que no sabe por qué no está el comentario de Naim o sea, Naim aclaró que él no había comentado nada en conclusión mejor que nos cante un poquito porque le han dicho que esta canción le va bien con su voz si no la puedo poner va a estar como ardilla esta locura que siento por ti con esta química que haces en mí y ya no puedo ya no puedo nina discúlpame si te ilusioné yo no lo quise hacer sé que en el amor cuando es real eso vuelve, vuelve pero como... si no la pude poner seguro se escuchó como ardilla si la quiere escuchar está en la cuenta que hizo el edit pero la que sí puedo poner es esta inspiración de Naim cautiva con esta letra tan profunda escuchémoslo se tiró un pedo me lo echó en la cara hay madre como moría hay madre como moría quiero una oportunidad para volver a tirarme otro pedo me dio risa porque pusieron esto le canta camilo evaluna ahí se pasa y pues lo siguen troleando a Naim y él dice que es un chico nuevo que ya cambió que ya aprendió que malo que soy que malo que malo yo soy un hombre que está cambiando y que ya no le cabe odio en mi pecho así que te mando un besito y que dios te lleve por el camino del amor además le dicen a mar los me gusta de mar porque ya no tiene a Naim y Naim dice ella brilla sola le sobra el talento y algún día cerrará la boca de alguno de vosotros pasamos con este vídeo que hicieron Ralph y Amaranta bueno primero Ralph dice todo normal ¿no? que va a ir a enseñarle a manejar a Amaranta entonces yo vi el vídeo y dije ok pero me tiktaron y me tiktaron y dice pero que pasa pues si le va a ir a enseñar a manejar y cuando leí los comentarios que todo esto le recordaba al chipeo de Ralph con Domelipa que fue un flashback y todo se tornó Domelipa y yo seguía sin entender pues manos hasta que leí un comentario donde si decía ay me recuerda cuando Ralph le enseñó a manejar a Domelipa ahora si entendí entonces como vino la comparación ay que pena a los que recordaron ya supérenlo se han dado cuenta de que Elibardo y Jimena se llevan súper bien y posiblemente estén haciendo un 24 horas juntos 24 horas siendo novios Uy grabarías un 24 horas siendo novios 24 horas siendo no es primera parte para mi canal segunda parte para tu depende me vas a estar hablando en paisa pues resulta que si hacemos 24 horas siendo novios exacto no como novios esperando 24 horas porque va a estar chévere y divertido vamos con el tema de Jan y Darian antes era como el amor de Jan y Darian y ahora me aparece el puro Edith que Jan trata mal a Darian en este video Darian le dice para ir a París ¿no? y ahí pone en un tweet también que ella quiere ir a París o sea que se muere de ganas por ir y Jan le responde que primero va a llevar a Mae entonces eso a la gente no le gustó como porque le contesta sí entonces acá me explica una cuenta Edith de Privé yo te cuento lo que pasa en realidad Jan le hizo una promesa a Mae de que la llevaría a París desde que son niños es por eso de que Jan le respondió no primero voy a llevar a Mae claro yo sé que suena rudo ¿no? si yo te digo ay porfa y a Mae no no contigo no o sea así suena suena medio rudo pero ya nos están dando el contexto de la situación a la otra mejor que diga ya vamos todos ¿no? vamos todos juntos y así ya no nadie se arma problema hasta aquí el video de hoy si te gustó el video dale like, suscríbete y activa la campanita no sé si el video está en dos partes o está en solo una porque yo he hablado un montón acá dice que son 40 minutos que voy grabando así que vamos a ver cómo sale el video gracias a la gente que comenta siempre y está aquí presente amigos ya saben pueden ir a ver el chisme por donde quieran saquenme la vuelta pero no me dejen gracias chicos